Nuevo escándalo por Rocío Carrasco y lo que sucedió el 8M con Julio Otero, donde cuidadito nos acusan a todos los que no nos ha gustado su aparición con nuestro dinero en el programa de RTVE de ser la ultraderecha. En este vídeo, aparte de comentar estas grotescas imágenes que vais a alucinar, también comentaremos un brutal zasca que le han dado a la hipocresía de Alba Carrillo después de su despido y cuidado, unas imágenes de una inesperada bronca, por decir algo, porque ya sabéis que están todo el día peleándose, de Kiko Matamoros y Belén Esteban por Anabel Pantoja. También comentaremos otras cositas sobre Kiko Hernández para que tengáis la información y vean que no somos como ellos. Ahora lo entenderéis. Si te gusta el vídeo, suscríbete de forma gratuita para no perderte absolutamente nada. Gracias de corazón por el apoyo diario que le dais a nuestra comunidad. Cada día somos más. De verdad, un beso para cada uno de vosotros. Y lo más bonito de YouTube, comentad en absoluta libertad. Vamos ya al lío. En la Comisión Mixta del Control Parlamentario de RTVE nos cuenta Paola Calvo, la diputada María Godoy del PSOE acusa de ser ultraderechistas los que realizaron el boicot en redes sociales contra el especial del 8M de Julia Otero, donde participaba Rocío Carrasco. Vamos a escuchar sus palabras. Vamos a escuchar brevemente lo que contesta Elena Sánchez y después pasaremos al resto. Atentos, por favor, que despropósito. Pero también, señora Sánchez, RTVE emitió un programa de una productora externa, Díaz de Tele, programa que sufrió con anterioridad a su emisión una campaña de boicot y ataque en las redes sociales, claramente dirigida por la derecha y la ultraderecha. Ahora resulta que los que no nos tragamos las mentiras absolutas de Rocío Carrasco somos derecha o ultraderecha. Yo, que no voto, soy derecha, esta gente me da mucho asco. Pero muchos profesionales de dentro y de fuera de RTVE, aparte de otras personas expertas en estos temas, se han quejado de su contenido, refiriéndose al mismo como un discurso rosa y no de debate y conocimiento. Otros también se han preguntado el porqué de no haber sido un programa de producción propia. Bueno, esto es más o menos lo que le echan cara. Quiero que escuchéis la respuesta. Ya vamos con la inesperada bronca de Belén Esteban y que comatamos por Anabel, Pantoja y otras cositas. Lo de Alba Carrillo os va a hacer gracia, os va a gustar. Vamos a ver lo que contesta esta señora brevemente porque no necesita más de nuestro tiempo, pero para que tengáis la información. Señora Godoy, claro, su pregunta hablaba, el programa emitió como día internacional. Yo entendía que se refería a la programación que habíamos emitido. Lamento decirle que no vi el programa al que usted alude. Me parece un poco osadía. Sí me he interesado por él. Le he preguntado a algunos compañeros qué les pareció. El programa se titula Días de Tele, pero no lo he visto. Esta señora, que es la responsable, la que supone que tiene que contestar preguntas, como dice Paola, nuestra querida Paola Calvo, en una comisión mixta del control parlamentario. Te dice en tu cara, no lo he visto, no sé de qué me habla. Señora, usted está cobrando de mi dinero. Usted tiene que ver todo y más si tuvo la repercusión que tuvo en redes sociales con los boicots y todas las cosas. Usted no se merece mi sueldo. El sueldo que yo le pago, me refiero. Vamos a pasar con la inesperada bronca entre Kiko Matamoros y Belén Esteban. Creo que estéis atentos para conocer toda vuestra opinión. Porque, bueno, Anabel Pantoja es el tema central. Atentos. Anabel ha negociado para estar en el plató de supervivientes y no se ha cerrado por la cantidad... ¡Muy bien! ¡Mentira! ¿Tú cómo lo sabes? ¡Mentira! ¡Lo juro! ¡Y yo te lo juro por lo que más quiero! ¡La productora! ¡Mentira! ¡Hombre, alguna información te trae! Ya, pero esa información es confidencial. ¡Verdad! Estáis viendo cómo está empezando el ambiente. Todo porque Kiko Matamoros ha desvelado que Anabel Pantoja pide mucho dinerito, mucho dinerito para poder participar en Supervivientes, aunque sea como invitada. Ya sabéis que Anabel Pantoja le han dado un programa que no sabemos todavía del todo cuando se emitirá y, por lo que vemos, tiene unas pretensiones económicas elevadas. Eso dice Kiko Matamoros, lo cogemos con pinza como todos, pero esto es el brote que le da Belén. Confidencial. ¡Verdad! Que será verdad, pero que es confidencial. Bueno, será confidencial, como lo acabas de contar. ¿Qué no quería? ¿Qué no quería? ¿Qué es lo que no quería? ¿Lo puedes decir? Sí, claro. ¿Por qué he dicho que no? Cuando pasa la ruptura con Julen, ella no quería una cosa, juntarse con Julen en un plato. Vale. Bueno, 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 acusación directa de que Kiko Matamoros pacta todas sus intervenciones. Yo tengo una cosa. A mí me están cayendo todos igual de mal. Quito de la ecuación a Gemma López y a Antonio Montero, aunque últimamente se está subiendo al carro. Pero Kiko Matamoros me ha defraudado muchísimo. O sea, está echando en cara una cosa que luego él hace. Atentos a esto y luego vamos con Alba Carrillo y el brutal zasque que le han dado. Yo pacto y como tú pactas, como él pacto. Yo no pacto nada, ni con mi aléctico. Tú cuando firmas un contrato, ¿no haces un pacto? Yo es que como no firmas nunca nada. Unas obligaciones contractuales. Yo en mi vida he pactado. Con esta productora, con esta. En mi vida. Con esta. Lleva pactando. En mi vida he pactado. En mi vida. Con esta. Anabel, con esta productora, lleva pactando. Llámalo contrato. 12 años. Llámalo contrato. Bueno, una manera. Claro, es que él quiere meter la palabra pacto y equipararla a la palabra contrato. Una cosa es un contrato que sí, que pactas unas cláusulas. Pero no es lo mismo a lo que se está refiriendo de pactar. Ya me entendéis. Los entresijos de por detrás, de no sé qué. Y esto y lo otro. No es lo mismo. No, no, no. No le llamo contrato. No quiero pedir mucho dinero. Mucha gente hace eso. Es poner condiciones. Claro. No le llamo contrato. Bueno, vamos a pasar, mientras escribís qué opináis de esta inesperada bronca por Anabel Pantoja. Quiero pasar con vosotros a, bueno, este brutal zasca que le habrían dado a Alba Carrillo por su despido. El indio de la marea dice, el karma es muy curioso y caprichoso, Alba Carrillo. Es como un boomerang que se puede volver en tu contra. Ahora te pueden prestar la moto de los Moedano. Esa que según tú les llevabas al precipicio. Les llevaba al precipicio. ¿Por qué? Porque Alba Carrillo en su cuenta oficial de Twitter, en sus redes sociales, ponía lo siguiente. Una foto, pues de una familia con mucha gente montada en una moto, ¿vale? Y ponía, la familia Moedano de camino al precipicio. Conduce José Antonio y la moto se la han comprado de segunda mano a Antonio Da. Todo esto por la docutora de Rocío Carrasco, evidentemente. Y sigue Alba Carrillo. Buenas noches, me voy a dormir feliz. En la vida todo llega. La semana pasada te avisé que el karma te iba a trincar. Ahí lo tienes. Tienes una noche para inventar mentiras, pactar, practicar llantos y repasar amenazas. Lógicamente, se la han recordado Alba Carrillo porque ha sido fulminantemente despedida. Ya sabéis que saltó ayer por la mañana la exclusiva de la noticia y, lógicamente, se la tenían mucha gente guardada a Alba Carrillo con todo el daño que ha hecho, no solamente a Antonio David Flores, sino también a Olga Morena, Rocío Flores, etcétera. Incluso a Jorge Pérez. Entonces, pues como se la tenían guardadísima. Y otra cosa que me ha llamado poderosamente la atención ha sido que Kiko Hernández ahora presume cuando gana un juicio, cuando pierde y tiene que pagar una burrada de costas, se calla. Pero cuando gana, Toño Sanchís, volviste a perder el juicio, pero esta vez de forma definitiva en el Supremo y sin más recorrido judicial. Únicamente queda pendiente que me pagues las costas judiciales de este proceso de tantos años que asciende a más de 40.000 euros. Os iniciarán acciones penales, mucha mierda, capitán, canalla. Kiko Hernández, por lo que vemos, ha ganado en el Supremo a Toño Sanchís y le tiene que pagar 40.000 euros de costas. Pero claro, aquí lo curioso es otra cosa. Lo curioso es que este dinero lo tendrá en una cuenta de ahorros para pagar las costas cuando le pierde juicios. No sé. Paloma García Pelayo, y esto ya terminamos, le hicieron una entrevista. Fuiste una de las voces más sonadas y autorizadas de la goku serie Rocío Carrasco. ¿Qué balanzo haces? Y esto lo traigo al canal porque esta señora está alucinando. Para mí ha sido formar parte de una historia que por primera vez se contaba en televisión. Yo aporté información y todos los datos recabados durante años. Esto lo quería terminar porque Paloma García Pelayo, no te lo voy a poner para... Que no llores, pero hay muchos clips tuyos de hemeroteca donde atacabas brutalmente a Rocío Carrasco. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, os mando un beso gigantesco y un saludito.